Cuando se maria dolores Cuando se quema el damor Cuando se maria dolores Cuando se maria dolores Baila, 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 baila Baila, baila, baila Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte De la mujer de esta guitarra Que sepa que haya bailado Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Baila, baila, baila Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Que yo siempre cantaré Que yo siempre cantaré Que yo siempre cantaré